Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu Desde que nos subieron el libro El novio tuyo está comprando ribos No se pique, pique Dracula White, el de los tiques Tú eres mi girly girl, baby, así que Te quiero en un casco, pítenme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco Lo, 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 crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la to...